Bien, cuando tenemos nuestra historia lista tenemos que obviamente tener en cuenta que necesitamos tener los 15 segundos en mi línea de tiempo y para eso, si vamos a composición, ajustes de composición obviamente ahí nos podemos asegurar de que tenemos los 15 segundos bueno, ahí dice 15 segundos, pero es importante que aquí en los ajustes de la composición tengamos eso, ya los 15 segundos si no tenemos 15 segundos en la composición, nosotros siempre podemos ajustar esto si tenemos 5 segundos, le podemos cambiar y la duración de la composición va a cambiar ahora, cuando nosotros exportamos cuando nosotros exportamos en After tenemos que fijarnos en algo súper importante que esta barra que hay aquí arriba que por haber apretado alguna tecla que no corresponde por ejemplo la B va a llevar el principio de esta barra a donde yo tengo el marcador de tiempo y la N va a desplazar el final de esta barra que es la barra del entorno de trabajo a donde yo tengo el marcador de tiempo en ese caso, obviamente, lo que yo voy a exportar es solamente este fragmento por lo tanto, tengo que fijarme de que esto esté al principio, desde el principio hasta el final ¿ya? eso eventualmente nos puede servir para exportar solamente un fragmento de nuestra animación o si estamos trabajando y yo quiero previsualizar solamente un fragmento yo puedo aquí, qué sé yo, poner esta en la barra espacio y se va a previsualizar solamente este fragmento ¿ya? no me interesa ver el resto no me interesa que carguen la memoria caché del resto sino que me interesa solamente ese fragmento pero tengo que tener en cuenta de que esto tiene que estar finalmente ocupando todo toda la duración que yo quiero exportar ¿ok? para exportar vamos a composición añadir a la cola de Adobe Media Encoder puede ser por acá o puede ser desde archivo exportar añadir a la cola de Adobe Media Encoder es exactamente lo mismo ¿ya? entonces como ustedes ya saben Adobe tiene una un programa que se ocupa de codificar todo lo que son los proyectos que se arman en los programas de video o de animación y digamos esto lo codifica digamos genera un paquete de algún formato específico en este caso vamos a trabajar con HO64 que nos va a dar como resultado un MP4 junta video y audio si es que hubiera audio ¿ya? ahora nosotros a esto le podemos agregar audio podemos ponerle música dentro de After pero si es que es para Instagram no sé si es tan aconsejable que la historia misma tenga música sino que ponerle música desde digamos lo que son las posibilidades que nos entregan las historias ¿ya? ahora si nosotros vamos a subir esta historia a a YouTube después o a Vimeo y queremos que aparezca con música obviamente tendríamos que hacerlo dentro de este mismo programa importando un archivo de música y metiéndolo dentro así como un archivo cualquiera dentro de mi composición se hace igual que cualquier elemento se arrastra y se ubica ¿ya? aquí lo que viene por defecto por lo general es H264 que es H264 es básicamente un codificador para obtener un archivo MP4 y lo que vamos a usar siempre en los ajustes preestablecidos es conseguir con origen velocidad de bits alta eso nos va a dar algo de exactamente las mismas dimensiones en las que nosotros trabajamos ya si trabajamos en 1080 pues 1920 va a respetar esas dimensiones va a respetar la velocidad de fotogramas por segundo y va a tener una buena calidad ¿ya? entonces aquí me aparece el archivo de salida que aquí yo puedo hacer clic puedo cambiar esto para que después poder ubicar donde queda el archivo si quiero cambiar la ubicación por ejemplo si ojo siempre guarden el proyecto After Effects antes de exportar o estén constantemente o sea generan el archivo en After y le guardan le ponen un nombre porque al lado de ese archivo de After Effects van a ir quedando los guardados automáticos y también cuando manden exportar se va a generar esta carpeta que se llama Collar que es el nombre de la composición y un bajo AME que es de Adobe Me Encoder ¿ya? entonces los resultados los videos resultantes siempre van a quedar en su carpeta proyecto siempre y cuando ustedes hayan guardado el proyecto ya le tengan su nombre su ubicación ahí vamos a trabajar de manera ordenada y nos vamos a asegurar de que todo va a quedar dentro de la misma carpeta proyecto y entonces aquí yo pongo guardar y no pasa nada todavía tengo que poner play acá ¿ok? entonces una vez que esto esté procesado ya vamos a tener nuestro archivo mp4 en esa carpeta una vez que termine de procesar ya yo puedo hacer clic en este texto y eso esto me va a abrir automáticamente la carpeta del explorador para que yo pueda ver mi archivo ahora obviamente si estoy trabajando de manera ordenada eso va a quedar dentro de mi carpeta proyecto y va a haber se va a haber creado se va a haber creado esta carpeta como les decía collar guión bajo ame donde adentro van a poder ver este archivo en este caso se está demorando muchísimo y es básicamente porque como no tengo conectado al computador esto en condiciones o sea con el computador conectado posiblemente ya hubiera procesado pero pero bueno con eso ustedes ya tienen un mp4 que pueden subir a youtube pueden subirlo a vimeo pueden subirlo directamente a a vhans si es que les permite grabar un digamos subir un un archivo que no tenga las proporciones clásicas digamos que es que sería 1990x1080 si no habría que subir esto a vimeo o a youtube y después enlazar el archivo incrustado ya el enlace de incrustación que no es el mismo enlace que aparece en la barra de tareas dentro del proyecto de vhans lo podemos ver también ahora entonces si yo hago clic ahora acá se va a abrir la carpeta de exportación y vamos a poder revisar el video ahí quedó nuestro video eso